No tiene ningún impedimento, por supuesto no desde la soberbia de yo puedo hacer todo, sino desde confío que puedo lograr esto que sueño o esto que quiero y a veces cuando leo el Twitter, que bueno es algo cercano con los fans que uno tiene, o las cartas que nos escriben, uno lee, yo leo que dicen siento que mis sueños no se pueden cumplir, me encanta cantar y no sé cómo hacer y yo creo que de verdad se puede, si de verdad lo soñás y vas por eso y no te importa nada hay mucha gente que te va a querer tirar para abajo o que te va a decir que no podés eso no es así, eso no es cierto, creo que estoy orgullosa de eso, de haber escuchado los buenos consejos estar rodeada de la familia que es lo más sincero que uno tiene y haber ido para adelante Es un buen motivo para estar orgulloso, buenísimo Yo creo que también comparto mucho con lo que dijo Lali y soy muy perseverante Improvisa muy bien también No, vengo desde hace mucho tiempo trabajando de esto, con distintas cosas más chicas y la verdad que todo lleva su esfuerzo, hay que estudiar, hay que prepararse, eso es lo importante y confiar y darle para adelante La perseverancia, muy bien, Rochi Yo creo que algo que me gusta de mí misma es que trato de ser consciente de las cosas que hago de vivirlas plenamente, de que bueno, si hoy estamos acá con ustedes, de disfrutarlo que nada me pase por delante sin poder verlo realmente Muy bueno, muy bueno Nico Yo creo que la inconsciencia La inconsciencia me trajo acá, no soy de cuestionarme mucho las cosas La verdad que cuando empecé no sabía hacer nada de lo que hoy sé o estoy aprendiendo Me mandé, sabía que no lo sabía hacer y me preparé Fui a clase de actuación, clase de canto, clase de baile De baile también Muy bien Pero nunca tuve una traba mental de decir no puedo o no lo cuestioné, le di para adelante y a la larga me trajo buenos frutos Creo que siempre hay que prepararse, pero creo que eso de no tirarse atrás ni ponerse obstáculos propios, viste, que no existen La verdad es que la cabeza que te frena Yo en un punto esa inconsciencia me trajo hasta acá Gracias, inconsciencia Me le mandamos un beso Y Peter, a ver Yo creo que me juego mucho por lo que quiero Por mis amigos, por cualquier cosa, por las cosas que me gustan No, no, me juego y creo que por ahora me fue bien Bueno, muy bien Muy bien, ¿les gustó? Así los conocemos cada día, conocerlos un poco más chicos La verdad que ha sido un placer tenerlos Y bueno, vamos a estar ahí Bueno, muchos de los que escuchan la radio van a estar ahí participando en nuestro concurso de primera fila Disfrutando del show, de cada uno de los shows Ojalá que sean muchos más Ojalá Y bueno, que nos sigan dando sorpresas El disco sabemos que está saliendo el primero, ¿no? La semana que viene La semana que viene, bueno, hoy la verdad les agradecemos Y a toda la producción y toda la gente que trabaja con ustedes Porque nos dio la posibilidad que todos los que vinieron hoy acá puedan escuchar el disco Así que bueno, los vamos a seguir acompañando Gracias Teen Angel por haber estado con nosotros Y que siga el éxito Gracias a ustedes y a la gente Muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias a todos por venir, ¿eh? Volvemos al estudio En Radio Disney En Radio Disney En Radio Disney Tus artistas favoritos Están más cerca tuyo Más cerca tuyo Más cerca tuyo En Radio Disney En Radio Disney En Radio Disney En Radio Chris Gracias. 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 Gracias.